La Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil nos unimos por Bogotá. Nos hemos puesto en la gran tarea de hacer pedagogía con nuestros propios servidores. Nuestros servidores están siendo replicadores y gestores de la construcción del Plan de Desarrollo. Por eso, en estos 100 días, convocamos la participación de los servidores y contratistas del Distrito para que hicieran parte de la construcción del Plan Distrital de Desarrollo, la hoja de ruta donde quedarán fijadas las metas a cumplir en los próximos cuatro años. Estuvimos trabajando unidos en talleres, encuentros y visitas a entidades para que con sus propuestas los servidores se pegaran al plan. Fueron más de 4.400 servidores públicos los que usaron a Chatico, nuestro agente virtual, para incluir sus iniciativas, proyectos e ideas en el Plan de Desarrollo Distrital, convirtiéndolo así en uno de los más participativos de la historia de nuestra ciudad. ¡Gracias a todos por trabajar unidos por una Bogotá que confía en su gobierno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!